Rompieron los vidrios del auto, les robaron valiosos instrumentos, partes de la batería, guitarra, estuches rígidos, todos de un valor, por supuesto, no solo simbólico para la banda, sino también económico, ¿no? Porque de eso viven, son sus instrumentos y su manera de vivir también y de trabajar. Y vinieron apostando a la música, tocaron el viernes a la noche, y el sábado a la madrugada le rompen el auto y le robaron prácticamente todo. En la lista de los robados, partes de una batería, el redoblante, una guitarra, el estuche semi rígido, los estuches con características técnicas muy particulares que están buscando que la gente no los compre en el mercado ilegal, ¿no? Exactamente. Esto fue en Cofico, un barrio que hace muy poco recibe muchos reportes y muchos reclamos vía redes sociales de que la gente nos dice, los vecinos de Cofico, zona liberada, hay robos a toda hora. La semana pasada, seguramente te habrá llegado también, porque a veces nos pasa eso, que la gente empieza a reclamar de la manera que puede, se juntaron los vecinos, hicieron justamente una movilización en la calle, porque Cofico, dicen, es uno de los barrios problemáticos, uno de los tantos en materia de inseguridad. Bueno, y hablando de mensajes que recibimos, nos escribían desde la banda para que podamos difundir esto, le hicimos la nota hoy temprano en Arriba Córdoba, y puntualizamos el reclamo y sobre todo el pedido que hacen los músicos. Silvia. El viernes de la noche teníamos un show en Club Paraguay, ahí en la calle de Marcelo Térez de Águila. Y bueno, todo se desarrolló normalmente, el evento terminó a las 11 de la noche. Seguido de esto, bueno, Matías se vuelve a su casa y Mariano y yo nos vamos al departamento de un amigo ubicado en Barrio Cofico. Bueno, bajamos al departamento de mi amigo, todo normal, todo bien. Estuvimos como hasta las 6 de la mañana ahí, cuando volvemos, cuando salimos, nos topamos con este panorama horrible, encuentro la ventanilla de mi auto rota. Y bueno, cuando miramos hacia adentro, no estaba más la guitarra de Mariano, había una campera mía ahí. Y no solo eso, sino que vemos un poco desplazado el asiento de atrás. El asiento de atrás tiene un botón y tenés acceso al baúl, no sé cómo sabían, pero bueno, yo ahí en el baúl tenía todo mi set de platos y el redoblante también. Y estaba también una pedalera de efectos de la guitarra de Mariano. Sí, eso es lo más doloroso, ¿no? Es el laburo de años, porque bueno, nosotros hacemos esto porque nos encanta la música y nos hace muy bien. Y no vivimos de la música. Somos laburantes, o sea, trabajamos en relación de dependencia. Y bueno, hace muchos años que venimos remando a hablar en esto, con diferentes proyectos musicales. Y bueno, hace dos años tuvimos la suerte, bueno, de encontrarnos de nuevo en este proyecto. Y nos topamos con este panorama que nos dejó totalmente en shock. ¡Gracias!